Amigos, bueno amigos, les quería compartir trasplante de mi pensamiento, mira, tengo la pala y la maceta, tierra, con hojas secas y palitas, mira, mira, unos palitos, muy buena, bueno, funciona muy bien mis plantas y así, vegetales y frutas, tan frótico de planta, es un abono, con palitos y hojitos pequeños, es como de otra planta, tierra, si, con otras plantas, bueno, yo las saco así, hay unos raíces, como un destino, si, hay unos grandes, si, con otras plantas, es como, yo las trasplante, y ya quedo, solo otro poco de tierra, es como quedado hermoso, el tierra ya está humedillo, es como quedado, es como quedado, es como quedado, y ya está humedillo, es como quedado, es como quedado, hay otros plantas, a ver, como está hermoso, para qué les gusta, y ya está humedillo, yo los dampro, son di voilà, como está hermoso, y ya está pues, con otras plantas, con otras plantas, no, deje, Gracias.